El padrino. Vamos en la página 95. Descansa, toma el sol y alójate en el hotel que la familia posee en Miami Beach. Así podré localizarte si te necesito. La esposa de Clemenza llamó a la puerta de la habitación para decirles que Pauligato acababa de llegar. Estaba estacionado delante el garaje. Clemenza y Lampone salieron y se acercaron al coche. Cuando Clemenza se sentó junto a Paulig, emitió un malhumorado gruñido a Guisa de saludo y miró su reloj de pulsera, como dando a entender a Paulig que había llegado tarde. Gato, el hombre de la cara de Eurón, miró fijamente a Clemenza, como si intentara adivinar el motivo de todo aquello. No pude evitar un gesto de alarma cuando Lampone se sentó detrás de él. Roco, siéntate en el otro lado, indicó Clemenza. Eres tan alto que no dejas ver a través del retrovisor. Obediente, Lampone se partó y sin hacer comentario alguno, como si la petición de Clemenza fuera la cosa más natural del mundo. Maldita sea, ese Sony está asustado como una rata. Ya está pensando en ir a las trincheras. Tenemos que buscar un lugar adecuado en el website, dijo Clemenza dirigiéndose a Gato. Tú y Roco debéis buscar el lugar y ocuparos de la compra de los muebles y provisiones. Estaréis allí hasta que llegue el resto de los hombres. ¿Conocéis algún sitio apropiado? Como había esperado, los ojos de Gato demostraron inmediatamente un ávido interés. Pauli se había tragado el anzuelo. Y pensar en cuánto le pagaría sollozo por la información le privó de considerar lo posible peligro. Además, Lampone estaba realizando su papel de maravilla. Se estremecía, además, mirando a través de la ventanilla, como si nada de lo que los dos hombres hablaban le interesara lo más mínimo. Clemenza se felicitó por su elección. Gato se encogió de hombros. Tendré que pensarlo, dijo. Piensa mientras vas conduciendo, gruñó Clemenza. Quiero estar hoy mismo en New York. Pauli era un conductor experto. Y como el tráfico no era muy intenso en aquella hora de la tarde, llegaron a la ciudad cuando empezaba a anochecer. Durante el trayecto, los tres hombres apenas se cruzaron cuatro palabras. Clemenza indicó a Pauli que se dirigiera hacia el sector de Washington. Hakes le dijo que aparcara el automóvil cerca de Arthur Avenue. ¿Y qué esperará? Pues quería ver algunos apartamentos. También dijo. Dejó a Rocco Lampone en el coche. Se fue al restaurante ver a Mario. Donde después de saludar a algunos conocidos tomó una cena ligera a base de ensalada y carne de ternera. Transcurrida una hora, se dirigió a un lugar donde estaba el coche y subió. Gato y Lampone no se habían movido del interior del vehículo. Vamos, muchachos. Quieren que regresemos a Long Beach. Tienen otro trabajo para nosotros. Son dice que podemos dejar esto para más adelante. Oye, Rocco, ¿tú vives en la ciudad donde quieres que te dejemos? Tengo el coche en tu casa, contestó Rocco. ¿Y a mi madre? Mi madre lo necesita por la mañana. Mañana por la mañana. A primera hora. Bien, asintió Clemenza. Bueno, entonces volverás con nosotros. Tampoco de regreso a Long Beach. Hablaron mucho. Sal de la carretera. Pauli, tengo que orinar, dijo Clemenza. Súbitamente. Gato había trabajado con el gordo capo régime durante mucho tiempo y sabía de sobra que su jefe tenía que orinar con bastante frecuencia. No era la primera vez que le hacía la misma petición. Gato aparcó en la cuneta. Clemenza saltó del automóvil y avanzó unos pasos. En dirección contraria a la calzada. Se sentía aliviado. Luego, mientras abría la portezuela para entrar en el coche, dio una rápida mirada a la derecha e izquierda. Derecha e izquierda. No había luces. Todo estaba en completa oscuridad. Adelante, dijo Clemenza. Un segundo más tarde, en el interior del automóvil se oyó el ruido de un disparo. Pauli, Gato, pareció dar un salto delante. Su cuerpo golpeó contra el volante y luego quedó tendido sobre el asiento. Clemenza se había apartado rápidamente para evitar que la sangre del traidor le salpicara. Rocolampone saltó del coche. Empuñando la pistola inmediatamente la lanzó lejos. Hacia el Senegal. Él y Clemenza corrieron hacia un automóvil aparcado en las cercanías. Lampone buscó debajo del asiento y encontró la llave que les había dejado. Arrancó y condujo a Clemenza a su casa. Luego, en lugar de regresar por la misma ruta, tomó la calzada de Jones Beach. Se dirigió hacia Merrick y siguió por el Meadowbrook Boulevard hasta llegar al Northern State. Lo cruzó. Al llegar a la autopista de Long Island, continuó hacia el puente de Whitestone y luego por el Bronx. Siguió hasta su casa en Manhattan. Durante la noche anterior al atentado de Don Corleone, su más fuerte, leal y temido subordinado, se preparaba para enfrentarse con el enemigo. Luca Brasi había mantenido contactos con las fuerzas de Sollozo varios meses antes. Siguiendo instrucciones personales del Don en persona, dichos contactos habían consistido en frecuentar los Nice Clubs, controlados por la familia Tataglia, y en relacionarse con una de las Cal Girls de más categoría. Estando en la cama con la muchacha, Luca se quedó. Se quejó de lo poco que lo consideraban dentro de la familia Corleone, de lo poco que apreciaban sus servicios. Una semana después, Luca fue abordando por Bruno Tataglia, el director del Nice Club. Bruno era el hijo más joven y evidentemente no estaba relacionado con el negocio de la prostitución. La principal fuente de ingreso de la familia Tataglia, pero su famoso Nice Club, con un grupo de bellas chicas de largas y esbeltas piernas, era una especie de escuela preparatoria para muchas de las rameras de la ciudad. La primera entrevista tuvo un tono de extremada franqueza. Tataglia le ofreció un empleo en los negocios de su familia. Los contactos duraron casi un mes. Luca desempeñó el papel del hombre emprendiendo las redes de una hermosa chica, Bruno Tataglia, el hombre de negocios que trata de arrebatar a un excelente colaborador de una empresa rival. En el curso de unas de tales entrevistas, Luca fingió haberse dejado convencer e hizo la siguiente observación. —Quiero dejar una cosa bien clara. Nunca actuaré contra el padrino —respetó mucho a don Corleone— y comprendo que ponga a sus hijos por delante de mí en los negocios de la familia. Bruno Tataglia era uno de esos jóvenes que a duras penas pueden ocultar su desprecio por los viejos como Luca Brasi, don Corleone e incluso su propio padre. El hecho de que se mostrase tan excesivamente respetuoso con ellos así lo demostraba. —Mi padre nunca le pediría que hiciera nada contra los Corleone —dijo a Luca— porque iba a hacerlo. Hoy en día todo el mundo se lleva bien con todo el mundo. No es como antes. Yo me limito a ofrecerle un empleo. Si le interesa se lo diré a mi padre. En nuestro negocio siempre se precisan hombres como usted. Es un negocio duro. Y si necesitan hombres duros para que todo marche como es debido, si se decide aceptar mi oferta, avíseme. —No es que esté descontento de mi actual empleo —dijo Luca—. Dubitativo. De momento lo dejaron así. De un modo general, el plan de los Corleone consistía en dejar creer a los Tataglia que Luca estaba al corriente del lucrativo asunto de las drogas y que deseaba entrar en el mismo. Con ello esperaban enterarse de los planes de Sollozo, si es que tenía alguno. Después de los dos meses sin que nada sucediese, Luca informó al don de que Sollozo había aceptado graciosamente su fracaso. El don le había dicho que siguiera con sus averiguaciones, pero sin forzar las cosas. Luca se había dejado caer por el nightclub. La noche anterior al atentado contra don Corleone. Casi inmediatamente, Bruno de Ataglia fue a sentarse a su mesa. —Tengo un amigo que quiere hablar con usted —le dijo. —Que venga —contestó Luca—. Siendo amigo suyo, no tengo inconveniente alguno en hablar en él. —No tengo inconveniente en hablar con él. —¿No? —alegó Bruno. —quiere verle en privado. —¿Quién es? —preguntó Luca—. Un amigo mío, ya se lo había dicho. Quiere hacerle una proposición. Acepta hablar con él esta misma noche. —De acuerdo —dijo Luca—. ¿Dónde y a qué hora? —El club se cierra a las cuatro de la mañana —respondió Bruno Ataglia, bajando la voz. —¿Por qué no charlan aquí mientras los camareros hacen la limpieza? —Conecían bien sus costumbres, pensó Luca. Por lo visto le habían seguido los pasos. Solía levantarse a las tres o cuatro de la tarde. Desayunaba y luego se entretenía jugando con sus amigos de la familia. O bien pasaba un par de horas con una mujer. A veces se iba al cine a medianoche. Y a la salida se iba a tomar una copa en algún club. Nunca se acostaba antes del amanecer. Por ello la sugerencia de una entrevista a las cuatro de la madrugada no era tan descabellada como parecía. —Simplemente de acuerdo —asintió. Volveré a las cuatro. Salió del club y se dirigió en taxi a su habitación amueblada de la décima avenida. Se alojaba en casa de unos italianos parientes lejanos. Las dos habitaciones de que disponía Luca estaban separadas del resto del piso por una puerta esencial. Era una puerta especial. Eso le gustaba. Pues le permitía hacer una especie de vida de familia, a la vez que le protegía contra cualquier sorpresa desagradable en el lugar donde era más vulnerable. —No tardaría en ver la peluda cola del astuto zorro turco —pensó Luca. —No tardaría en ver la peluda cola del astuto zorro turco. —Si las cosas se van bien, si sollozo se descubría esa noche, tal vez todo terminaría con un agradable regalo de Navidad para el don. En su habitación Luca abrió la maleta que tenía debajo de la cama y sacó un chaleco a prueba de balas. Pesaba mucho. Se desnudó. —Se puso una camisa de lana, luego la camisa y finalmente el chaleco. —Una camiseta de lana y luego la camisa y finalmente el chaleco. Por un momento pensó en llamar al don para ponerle al corriente de todo, pero luego recordó que el don nunca contestaba al teléfono y que nadie... —Nadie. Además, le había encargado aquella misión en secreto, de modo que nadie, ni tan siquiera Hagen y Sonny debían saber nada. —Luca siempre iba armado. Tenía licencia de armas. Probablemente la licencia más cara del mundo y de todos los tiempos había costado 10.000 dólares. —Pero en caso de ser registrado por la policía, le evitaría ir a prisión esa noche. No quería llevar el arma que estaba facultado legalmente para llevar encima, sino que prefería una pistola segura, ya que tal vez tendría ocasión de terminar el trabajo. Si era mejor un arma que no estuviera registrada, luego, después de pensarlo mejor, decidió que aquella noche se limitaría a escuchar la proposición y a informar al padrino. —Adon Corleone. Emprendió el camino hacia el club, pero no volvió a beber. Pasó por la calle 48, donde estaba su restaurante italiano favorito, el Patsy's, y cenó tranquilamente. —A pesar de lo insólito de la hora, luego, viendo que se acercaba la hora de la entrevista, se marchó hacia el club. Cuando llegó, el portero ya no estaba, ni tampoco la chica del guardarropa. Solo Bruno Tataglia le esperaba. Lo condujo hasta la desierta barra del otro lado del salón. Luca vio ante las desiertas mesitas colocadas alrededor de la reluciente pista de baile que brillaba como un diamante, y entre las sombras el estrado de los músicos y el esqueleto metálico de un micrófono. Luca se sentó frente a la barra y Bruno fue a situarse detrás en el lugar de los camareros. Luca rechazó una copa que le ofreció y encendió un cigarrillo. Era posible que no se tratara del turco, sino de alguna otra persona, pero luego, por entre las sombras de la estancia, vio aparecer a Sollozo en persona. Sollozo le estrechó la mano y se sentó en un tabureste a su lado. Tataglia puso un vaso delante del recién llegado, quien le dio las gracias. —¿Sabe usted quién soy? —preguntó Sollozo. Luca asintió con un gesto y le dirigió una sonrisa astuta. Las ratas iban saliendo de su agujero. —Sería un gran placer ocuparse de ese siciliano renegado. —¿Sabe usted lo que voy a pedirle? —preguntó Sollozo. Luca negó con la cabeza. —Hay un gran negocio en perspectiva —explicó Sollozo. Habrá millones para todos los que intervengan desde un puesto elevado. Hablando solamente del primer embarque, puedo garantizarle a usted 50 mil dólares. Estoy hablando de drogas. El gran negocio del futuro. —¿Por qué acude usted a mí? —preguntó Luca. —¿Pretende que se lo cuente a mi don? —Ya le he hablado yo —respondió Sollozo con una mueca. —¿Y no quiere saber nada del asunto? —Muy bien. —Puedo hacerlo sin él. —Pero necesito un hombre fuerte. —Alguien que pueda proteger físicamente la operación. —Como sé que no está usted satisfecho con su familia, he pensado que podría interesarle el cambio. —Luca fingió ciertas dudas. —Si la oferta es lo bastante buena. Sollozo que había estado observándolo atentamente, pareció haber llegado a una decisión firme. —Le doy unos cuantos días para que estudie mi oferta. Luego volveremos a vernos —dijo. —El turco adelantó la mano hacia Luca, pero éste fingió no darse cuenta para disimular. Sacó un cigarrillo del paquete que llegaba en el bolsillo y se lo llevó a la boca. Detrás de la barra, Bruno Tataglia, hizo aparecer un encendedor como arte de magia. Y dio fuego a Luca. Y luego hizo una cosa muy rara. Dijo caer el encendedor sobre el mostrador y hació con fuerza, con mucha fuerza, la mano derecha de Luca. Luca reaccionó al instante, saltó del taburete y se esforzó para zafarse de Bruno Tataglia. Pero Sollozo ya le había asido por el otro brazo y se lo retorció contra la espalda. Pese a ello, Luca seguía siendo demasiado fuerte para los dos hombres juntos y habría conseguido soltarse, sin embargo, de entre las sombras de la sala. Y a su espalda apareció otro hombre que le colocó una fina cuerda de seda alrededor del cuello. La cuerda apretaba cada vez más y Luca apenas sí podía respirar. Su sollozo se tornó violáceo y sus brazos perdieron fuerza. Tataglia y Sollozo ya no tuvieron dificultad alguna en sujetarlo. La actitud de ambos inmovilizando a Luca tenía cierto aire infantil, mientras el otro hombre iba apretando más y más. El cerco alrededor del cuello de Luca brasi de pronto el suelo quedó mojado. Luca perdió el control de los esfínteres y la orina acumulada en su cuerpo que fue derramando hasta la última gota. Las fuerzas le habían abandonado por completo. Las piernas se negaban a sostenerle. Y todo su cuerpo templaba. Sollozo y Tataglia le dejaron libres los brazos y la víctima quedó a merced del estrangulador, ahora arrodillado para seguir al cuerpo de Luca en su lenta caída. La cuerda apretaba tan fuerte que ya no resultaba visible en la garganta de Luca. Los ojos de éste parecían a punto de salirse de sus órbitas. Diríase que tenían una expresión de tremenda sorpresa, de mortal sorpresa. Más exactamente esta expresión era lo único humano que le quedaba a Luca Brasi, pues había muerto. ¿Accedió? Hacedlo desaparecer, dijo Solloz. Es muy importante que tarden un tiempo en encontrarlo. Acto seguido dio media vuelta y se fue, desapareciendo entre las sombras. Para la familia, al día siguiente el atentado contra Don Corleone fue una jornada de actividad frenética. Michael permaneció junto al teléfono recibiendo mensajes para Sony. Tom Hagen estaba ocupado tratando de encontrar un mediador aceptable para ambas partes, al efecto de que pudiera organizarse una conferencia con Solloz. El turco parecía verse esfumado seguramente porque sabía que los hombres de Clemenza y Tecio andaban buscándolo por toda la ciudad, en efecto Solloz permanecía en su escondite al igual que los principales miembros de la familia Tataglia. Y Sony lo sabía. El enemigo no podía hacer otra cosa, dada las circunstancias. Clemenza debía ocuparse de Pauligato. Tecio tenía que encontrar la pista de Luca Brasi, que no había estado en su casa desde la noche anterior al atentado. Ello era un mal síntoma, pero Sony no podía creer que Brasi hubiera traicionado a la familia. Ni que se hubiera dejado sorprender. Mamá Corleone permaneció en la ciudad, en casa de unos amigos de la familia, para estar cerca del hospital. Carlo Ricci, el yerno, había ofrecido sus servicios, pero se le dijo que cuidara de su propio negocio. El que Don Lee había procurado, que consistía en una lucrativa correduría de apuestas del barrio italiano de Manhattan. Connie estaba con su madre en la ciudad para poder visitar con frecuencia a su padre en el hospital. Freddy seguía el tratamiento a base de sedantes en su habitación de la casa paterna. Sonny y Michael le habían hecho una visita y ambos quedaron asombrados al ver la pálidez del rostro de su hermano. —¡Madre mía! —exclamó Sonny. —Si parece que las balas las haya recibido él. Michael asintió. En el campo de batalla había visto soldados en el mismo estado que Freddy, pero nunca le hubiera esperado de su hermano. Recordaba que, de niños, Freddy había sido el más fuerte de los tres, aunque a decir verdad también había sido siempre el más obediente y respetuoso para con su padre. Sin embargo, todos sabían que desde hace mucho tiempo el don no contaba con Freddy cuando se trataba de resolver asuntos importantes. Le faltaba inteligencia y, además, era demasiado sensible, era un solitario. No tenía suficiente fuerza de espíritu. —¡A última hora de la tarde! Michael recibió una llamada de Johnny Fontane desde Hollywood. Sonny se puso al teléfono. —¡A última hora de la tarde! Michael recibió una llamada de Johnny Fontane desde Hollywood. Sonny se puso al teléfono. —¡No! Johnny, no vale la pena que hagas un viaje tan largo para ver a mi padre. Está muy mal. Y ello representaría para ti una publicidad negativa. Sé que el viejo no le gustaría. Espero que se recupere un poco. Entonces, cuando esté en casa, ven a verle. Ven a verle. —De acuerdo, Johnny. —No te preocupes. Le transmitiré tu mensaje. Sonny colgó el auricular y se volvió a ser Michael. —¡A papá le gustaría saber que Johnny quería venir desde California con el único objetivo de hacerle una visita! Comentó. Posteriormente, aquella misma tarde, Michael recibió una llamada por el teléfono de la cocina, donde estaba de guardia uno de los hombres de Clemenza. Era Kai. —¿Cómo está tu padre? Preguntó. Su voz sonaba un poco extraña. Michael sabía que la muchacha no podía acabar de creer que su padre era realmente lo que los periódicos decían que era. Un gángster. —¿Se pondrá bien? Afirmó Michael. ¿Podría acompañarte cuando vayas al hospital a visitarlo? Michael se echó a reír. Kai se había acordado de que él le había dicho muchas veces que hasta qué punto volaran sus viejos italianos esos detalles. Este es un caso especial. Ofetó. Si los periodistas se enteraran de quién eres, aparecerás en la tercera página del Daily News. Con los titulares que dirían —La heredera de una antigua familia americana mantiene un idilio con el hijo de un alto jefe de la mafia. —¿Cómo sentaría eso a tus padres? —Mis padres nunca leen el Daily News. Respondió Kai secamente. Se produjo una corta pausa y Kai prosiguió. —¿Pero tú estás bien, Mike? —¿No corres ningún peligro? Michael rió de nuevo. —Se me conoce como el corderito de la familia Corleone. Soy tan inofensivo que nadie se preocuparía de mi persona. —No todo ha terminado, Kai. No habrá problemas. En cierto modo, todo ha sido un accidente. Ya te lo explicaré cuando nos veamos. —¿Y cuándo será eso? —pergunto Kai. —¿Te va muy bien esta tarde? —Esta noche tomaremos algo y cenaremos en tu hotel. Después iré al hospital y iré a visitar a mi padre. Ya estoy cansado de estar todo el día junto al teléfono. —¿Qué te parece? —Pero ni una palabra a nadie. No quiero que los periodistas nos fotografíen juntos. —Te lo digo en serio. Kai sería muy violento, sobre todo para tus padres. —Muy bien —dijo Kai. —Te esperaré. —¿Quieres que te compre algo? —¿Necesitas cualquier cosa? —No —respondió Michael. —Sólo quiero que estés lista cuando vaya a buscarte. —No te preocupes. —Lo estaré. —Rió la muchacha con cierto nerviosismo. —¿No lo estoy siempre? —Sí, desde luego. —Por eso eres para mí la mejor de las chicas. —Te quiero —dijo Kai. —¿Por qué no me dices que tú también me quieres? —Ahora no puedo —respondió Michael. —Después de mirar a los cuatro hombres que estaban sentados en la cocina, quedamos para esta noche, ¿de acuerdo? —De acuerdo. Michael colocó el auricular. —Clemenza acababa de regresar de su trabajo del día y se hallaba en la cocina ocupado con una lata de tomate. Michael le saludó y se fue al despacho donde encontró Hagen y a Sonny, que le esperaban con impaciencia. —¿Ha llegado ya Clemenza? —preguntó Sonny. —Está preparando espaguetis para la tropa, igual que el ejército. —¿Está preparando espaguetis para la tropa, igual que en el ejército? —Je, je, je. —Pues dile que lo deje todo y venga aquí enseguida, ordenó Sonny. —Tiene cosas más importantes que hacer. —Que venga también Tecio. —Minuto después, los cinco hombres estaban en el despacho. —¿Te has encargado de él? —dijo Sonny secamente, dirigiéndose a Clemenza. —No, no volverás a verlo. Fue la respuesta del capo régime. Michael sintió un escalofrío al comprender que estaba hablando de Paul y Gato, de que el pequeño Pauli había muerto a manos de... del bolachón. —Paul y Gato había muerto a manos del bolachón Clemenza. —Sonny preguntó a Hagen. —¿Has tenido suerte con Solloso? Hagen hizo un gesto negativo. —Parece que ya no tenía interés en negociar con nosotros, respondió. —O tal vez tenga miedo de nuestros hombres. En cualquier caso, ¿sabe? Que no le queda más remedio que pactar con nosotros. Perdió su gran oportunidad cuando no consiguió acabar con tu padre. —Es un individuo listo —dijo Sonny. —El más listo con el que se ha enfrentado nuestra familia. Tal vez se imagina que queremos ganar tiempo. Mientras mi padre se recupera o que esperamos la ocasión de alcanzarle a él... —Espera... En aquel momento, uno de los hombres de Clemenza llamó a la puerta y después de recibir el permiso, entró a la oficina. —Acaban de dar la noticia por la radio. Informó a su jefe directo la policía ha encontrado a Pauli Gato muerto en su coche. —No se preocupe —respondió Clemenza sintiendo. El subordinado le miró con expresión de sorpresa y enseguida le dirigió una mirada de comprensión antes de regresar a la cocina. —La conferencia consiguió proseguir, como si no hubiese habido interrupción alguna. —Sonny preguntó a Hagen. —¿Se ha producido algún cambio en el estado del don? —Está muy bien, pero no podrá hablar hasta dentro de un par de días. —Contestó Hagen. —Está muy débil. —Se ha recuperado de la operación. —Tu madre está a su lado casi todo el día y también Connie. Hay muchos policías en el hospital. —Y también están los hombres de Tecio por si las moscas. Dentro de dos días estará bien. Entonces podrá darnos instrucciones mientras hemos de evitar que Sollozo cometa una locura. Por eso quiero que empieces las negociaciones con él. —Mientras mi padre se recupera Clemenza y Tecio velarán por él, gruñó Sonny. —Tal vez tengamos suerte y podamos resolverlo todo. —No lo creo —replicó Hagen. —Soyoso es demasiado listo y sabe positivamente que, una vez en la mesa de negociaciones, tendrá que plegarse casi por completo a nuestras condiciones. —Por eso está dando largas al asunto. —Sospecho que intenta conseguir el apoyo de las familias de New York. —¿Para qué no nos atrevamos a proceder contra él cuando el don se haya recuperado? —¿Por qué diablos tendría que apoyarte? —exclamó Sonny sorprendido. —Para evitar una guerra que perjudicaría a todos —replicó Hagen. —Pacientemente. —Para evitar que la prensa y el gobierno se fijen demasiado en todos nosotros. —Además, Sollozo les daría su parte. —Y tú sabes que en un asunto como el de las drogas hay mucho que repartir. —La familia Corleone no necesita drogas, ya que tiene el juego, que es lo más rentable. —Pero las otras familias están hambrientas. —Soyoso es un hombre con experiencia y ellos saben que está capacitado para operar en gran escala. —Vivo representa dinero para sus bolsillos. —Muerto es un problema. —Michael nunca había visto aquella expresión en el rostro de su hermano, Sonny. Su bronceada piel había adquirido un tono grisáceo. —Me importa un bledo lo que quieran las demás familias. Mejor será que no se mezclen en esta lucha. —Clemenza y Tecio se agitaron en sus sillas incómodos. Se sentían como oficiales de infantería que oyeran a su general hablar de conquistar un objetivo inexpugnable, prescindiendo de las vidas que tuvieran que sacrificarse. —Escucha, Sonny —dijo Hagen con cierta impaciencia—. —A tu padre no le gustaría oírte hablar así. —Ya conoces su opinión. —Eso es un despilfarro. —No nos detendremos ante nada. —Si el don nos ordena ir a casa del sollozo, pero esto no es una cuestión personal, sino un asunto de negocios. —Si vamos tras el turco y las otras familias interfieren, discutiremos con ellos el problema. —Luego, si ven que estamos completamente decididos, nos dejarán hacer. —El don hará concesiones en otros terrenos para compensar. —Pero no dejes que corra la sangre en un asunto como este. —Sólo son negocios e incluso el atentado contra tu padre fue un asunto de negocios, pues no hubo nada personal. —No lo olvides. —Sony no parecía dispuesto a ceder. —Lo comprendo —asintió. —Pero no permitiré que nadie se ponga en nuestro camino cuando vayamos a él, a por sollozo. —Sony se volvió hacia Tecio. —¿Alguna noticia respecto a Luca? —Nada en absoluto. —Contestó el capo régimen. —Soyoso debe haberlo secuestrado. —Me sorprende que Sollozo no se sintiera en absoluto preocupado respecto a Luca, comentó Hagen. —He demasiado listo para no preocuparse por un hombre como Luca. —Pienso que tal vez lo haya puesto fuera de la circulación de una forma u otra. —Dios. —Mosito Sonny. —Espero que Luca esté luchando contra nosotros. —Eso sí me daría verdadero miedo. —Espero que no esté luchando contra nosotros. —Eso me daría verdadero miedo. —Clemenza, Tecio, ¿qué creéis que puede haber ocurrido? —Cualquiera puede hacer una tontería. —Y la prueba la tienes en Pauli. —Contestó Clemenza lentamente. —Pero Luca no. —El padrino siempre ha confiado ciegamente en él. —Luca es el único hombre al que ha temido. —Pero hay más. —Sony, Luca ha respetado siempre a tu padre más que cualquier otra persona. —Y sabes muy bien que a tu padre todo el mundo lo respeta. —No. —Luca nunca nos traicionaría y me cuesta creer que un hombre como sollozo, por astuto que sea, pueda sorprender a Luca. Es un hombre que sospecha de todo y de todos. Siempre está preparado para lo peor. Me inclino a pensar que habrá salido afuera de la ciudad por unos pocos días. Tendremos noticias suyas en el momento menos pensado. —Sony se volvió a Tecio. —Cualquiera que pueda convertirse en traidor, opinó el caporégime de Brooklyn. —Luca siempre ha sido muy susceptible. Tal vez el don le ofendió sin querer. Entra dentro de lo posible, sin embargo, creo que sollozo le dio una pequeña sorpresa. Eso concuerda con la opinión del consigliere. Deberíamos prepararnos para aceptar lo peor. —Soyoso no tardará en enterarse de lo de Paul y Gato. —¿Y cómo va a reaccionar? —dijo Sonny, dirigiéndose a todos. —Le hará recapacitar —sonrió Clemenza. —Sabrá que nadie se burla de la familia Corleone y comprenderá que ayer tuvo mucha suerte. —Eso no fue suerte —señaló Sonny bruscamente. —Soyoso lo había estado planeando todo durante semanas. Estaba al corriente de todos y cada uno de los movimientos de mi padre. Luego compraron a Paul y quizás también a Luca, secuestraron a Tom. Hicieron lo que les dio la gana. En realidad tuvieron muy mala suerte. —Los esbirros que contrataron no fueron lo suficientemente buenos y además el viejo se movió muy a prisa. Si lo hubiese matado me habría visto obligado a pactar y sollozo habría vencido al menos de momento. Le hubiera dado cinco, diez años. Pero finalmente lo habría liquidado, pero no digas que ha tenido suerte. —Pity, eso sería subestimarlo. Creo que últimamente nos hemos dedicado demasiado al peligroso deporte de subestimar al prójimo. Y que ahora estamos pagando las consecuencias de ello. Uno de los hombres de la cocina le llevó una fuente de espaguetis y luego varios platos, tenedores y vino. Prosiguieron la reunión mientras comían. Michael no salió de su asombro. Él no comía ni hablaba. Pero Sonny, Clemenza y Tecio parecían tener un apetito voraz. Era casi cómico. Y continuaron la discusión. Tecio no creía que la muerte de Pauligato acobardara sollozo, es más. Estaba por decirle que le había previsto y que se había alegrado un inútil menos en la nómina. Y no se asustaría después de todo, se habrían asustado ellos en hallarse en la situación del turco. Sé que soy solo un aficionado, intervino Michael tímidamente. Pero de todo lo que habéis dicho acerca de sollozo, teniendo en cuenta de que pronto ha roto la comunicación con Tom, diría que se guarda un as en la manga. No sé qué jugada prepara. Pero si lo supiéramos, entonces tendríamos el sartén por el mango. Sí. Sí. Replicó Sonny. De mala gana. Ya he pensado en ello y lo único que se me ocurre es que tiene a Luca. Ya he dado órdenes de que no lo traigan aquí en cuanto parezca. También es posible que sollozo haya llegado a un acuerdo con las otras familias de New York. En este caso, mañana mismo nos enteraremos de que nos han declarado la guerra. Si fuese cierto, nos veríamos obligados a someternos al turco. ¿Estás de acuerdo conmigo, Tom? Completamente, Sonny. Sí. Y no podemos enfrentarnos con todos sin el permiso de tu padre. Él es el único que puede plantar cara a las otras familias. Tiene las relaciones políticas necesarias y solo él las puede utilizar en su provecho. Clemenza, en un tono quizá demasiado arrogante para un hombre cuyo primer subordinado le había traicionado recientemente, dijo Sollozo nunca podrá acercarse a esta casa. Jefe, lo prometo, no tienes por qué preocuparte. Durante un instante Sollozo lo miró pensativamente y luego dijo a Tecio, ¿qué novedades hay en el hospital? ¿Están tus hombres donde deben estar? Por vez primera durante la conferencia, Tecio pareció seguro del terreno que pisaba. Ya lo creo. Asintió. Están en el interior y en el exterior y forman un círculo. También los policías lo estaban haciendo muy bien. Hay agentes de paisano en la puerta de la habitación esperando interrogar al don. Es que es de risa. El don todavía está siendo alimentado por medio de tubos. Por lo que de momento no tenemos por qué preocuparnos de la cocina. Lo digo porque esos turcos son muy aficionados a emplear venenos. Y de modo alguno debemos dejar que se acerquen al don. Sonny saltó de la silla. Yo no corro más peligro. Pues tienen que tratar conmigo. Necesitan el engranaje de la familia. Y mirando a Michael añadió sonriente. Tal vez vayan por ti. A lo mejor Sollozo piensa raptarte y así forzarnos a aceptar sus condiciones. Tristemente Michael pensó en su cita con Kai. No se produciría a Sonny. No le dejaría salir de la casa. Pero Hagen intervino en tono impaciente. No. Si hubiese querido raptar a Mike. Lo hubiera hecho ya. Ocasiones no le han faltado. Pero todo el mundo sabe que Mike no está en los negocios de la familia. Si lo secuestrará. Sollozo perdería el apoyo de toda la familia de New York. Incluso de las Tataglia. Se verían obligados a ir contra él. No. La cosa es bastante sencilla. Mañana vendrá un representante de las familias a decirnos que debemos negociar con el turco. Eso es lo que Sollozo está esperando. Ese es el as que tiene en la manga. Michael lanzó un suspiro de alivio. Bien. Dijo. Esta noche tengo que ir a la ciudad. ¿Por qué? Preguntó Sonny con aspereza. Tengo intención de ir al hospital a visitar a papá. Y también quiero ver a mamá. Y a Connie además. Tengo algunas otras cosas que hacer. Añadió con una sonrisa. Lo mismo que el don. Michael nunca revelaba sus verdaderos motivos. Y ahora no tenía ganas de decirle a Sonny que quería ver a Kathy Adams. No tenía motivo alguno para ocultárselo. Ocultárselo. Simplemente era su costumbre. De la cocina salía un rumor confuso de voces. Clemenza fue a ver qué ocurría. Cuando regresó al despacho llevaba en las manos el chaleco a prueba de balas que Luca Brasi envuelto en un chaleco había un pez muerto. El turco se había enterado de lo de su espía. Pauli Gato declaró cremenza. Y ahora nosotros sabemos lo de Luca Brasi. Concluyó Tecio. Sonny encendió un cigarrillo y bebió un trago de whisky. ¿Qué demonios significa ese pez? Preguntó Michael, asombrado. Hagen. El irlandés. El consigliere. Respondió su pregunta. El pez significa que Luca Brasi está durmiendo en el profundo del mar. Es un antiguo mensaje siciliano. Michael Corleone fue a la ciudad aquella noche. Se sentía deprimido. Tenía la impresión de que le estaban mezclando en los negocios de la familia contra su voluntad. Y le desagradaba que Sonny lo utilizara aunque solo fuera para contestar el teléfono. Le desagradaba asistir a los consejos de la familia como si tuviera la ineludible obligación de estar al corriente de todo. Asesinatos incluidos. Mientras viajaba para verse con Kai, también se sentía culpable por ella. Mientras viajaba por verse con Kai, también se sentía culpable por ella. Nunca le había sido completamente sincero en lo referente a su familia. Le había hablado a sus parientes desde luego, pero simplemente en un tono jocoso. De modo para que la chica, su padre y hermanos debían ser más los protagonistas de una película de lo que en realidad eran. Su padre habría sufrido, él sufrió un atentado en plena calle. Y su hermano mayor estaba planeando eliminar a varios hombres. No, desde luego no se atrevería a contarle la verdad desnuda a Kai. Ya le había dicho que lo de su padre había sido solo un accidente. Y que no pasaría nada cuando en realidad era precisamente en ese momento cuando iba a empezar todo. Sonny y Tom estaban equivocados respecto a sollozo. Seguían subestimando el OPS y a que Sonny tenía un olfato muy especial para oler el peligro. Pero Michael trataba de imaginar el juego del turco. Evidentemente era un hombre valeroso y muy listo. De él podía esperarse todo. Sin embargo, Sonny, Tom, Clemenza y Tecio afirmaban que todo estaba bajo control y ellos tenían más experiencia que él. En esta guerra, él y Michael era el civil. Y tendrían que prometerle muchas más medallas de las que había conseguido en la Segunda Guerra Mundial si querían que participara. Michael se sentía culpable por el hecho de no estar excesivamente dolido por lo de su padre. Era cierto que habían hecho varios agujeros en el cuerpo. Pero Michael consideraba en mayor medida que los demás que todo había sido cuestión de negocios, nada personal. Estimaba que su padre había pagado por el poder del que había disfrutado durante toda su vida. Que aquel había sido el precio por el respeto de que había sido objeto por parte de cuantos lo rodeaban. Lo que Michael quería, por encima de todo, era vivir su propia vida, pero no podía separarse de su propia familia hasta que la crisis hubiera pasado. Debía ayudar aunque solo fuera como civil. De pronto se dio cuenta de que el papel que le habían asignado no le satisfacía. No le gustaba ser un no combatiente privilegiado. No le satisfacía presentar el papel de objetor de la conciencia. Por ello precisamente no dejaba de brincarle por el cerebro la palabra civil. Cuando llegó al hotel Kai, le estaba esperando en el vestíbulo. Los dos de los hombres de Clemenza le habían acompañado hasta la esquina próxima. Y solo se marcharon. Cuando se hubieron asegurado de que nadie les había seguido, Michael y Kai cenaron juntos y tomaron unas copas. ¿Cuándo irás a visitar a tu padre? Le preguntó Kai de pronto. La hora de visita termina a las ocho. A las ocho y media, respondió Michael, mirando su reloj. Iré cuando todos se hayan marchado. Me dejarán pasar. Tiene su propia habitación y sus propias enfermeras. Así podré estar un rato con él. No creo que pueda hablar. Es más, es posible que ni siquiera se percate de mi presencia. De todas formas, tengo que ir. Siento mucho lo de tu padre, dijo Kai. El día de la boda de tu hermana me pareció un hombre muy simpático. No puedo creer lo que los periódicos dicen de él. Estoy segura de que la mayor parte de lo que afirman es mentira. Lo mismo pienso yo, respondió Michael. Se sorprendió al comprobar lo reservado que estaba haciendo con Kai. La amaba, confiaba en ella. Pero no podía decirle nada acerca de su padre o de la familia. La muchacha no formaba parte del círculo. ¿Qué piensas hacer? Preguntó Kai. ¿Piensas participar en esa guerra entre gángsters? ¿De qué hablan en los periódicos? Michael sonrió. Y se desabrochó la chaqueta. Mira, no llevó armas. Kai se echó a reír. Como se estaba haciendo tarde, ambos subieron a su habitación. Kai preparó una bebida para cada uno. Y mientras la tomaban, se sentó sobre la rodilla de Michael. Debajo de su vestido solo había seda y piel desnuda. Una piel ardiente que los dedos de Michael no tardaron en acariciar. Se tendieron en la cama y sin desnudarse se besaron apasionadamente y se hicieron el amor. Después permanecieron uno al lado del otro sintiendo el calor de sus cuerpos. ¿Es eso lo que los soldados llaman un rápido? Preguntó Kai. Sí. Respondió Michael. Pues no está mal. Dijo Kai. Seriamente. Siguieron bromeando y charlando durante un rato. Hasta que Michael, inquieto, se levantó y miró su reloj. Vaya, son ya casi las diez. Tengo que ir al hospital. Se dirigió al cuarto de baño para ducharse y peinarse. Kylie siguió y lo abrazó por detrás. ¿Cuándo nos casaremos? Preguntó. Cuando quieras. En cuanto las aguas vuelvan a su cauce y mi padre se haya recuperado, sin embargo, creo que sería mejor que hablaras con tus padres. ¿Qué es lo que debo contarles? Preguntó Kai. Michael se pasó el peine por la cabeza. Diles que has conocido a un guapo y elegante muchacho de descendencia italiana. Notas brillantes en Dartmouth, cruz de servicios distinguidos. Durante la guerra, además de otras condecoraciones, honrado y trabajador, aunque su padre es un jefe de la mafia, que tiene que matar a hombres malos y sobornar a funcionarios del gobierno. Diles que también, que el padre siempre haya expuesto, en razón de su trabajo, a que le metan unas cuantas balas en el cuerpo. Y explícales que su brillante hijo nada tiene que ver con todo aquello. ¿Crees que podrás recordar lo que acabo de decirte? La impresión hizo que Kai tuviera que apoyarse en la pared del cuarto de baño. ¿Es tal y como dices? ¿Mata y soborna? Michael terminó de peinarse. En realidad no lo sé, admitió. Nadie lo sabe con certeza, pero no me extraña. Antes de que él se marchara, Kai preguntó. ¿Cuándo volveré a verte? Michael le dio un beso. Quiero que te vayas a tu casa y que pienses bien en lo que acabo de decirte, respondió. No quiero que te veas mezclada en todo esto. Después de las vacaciones de verano regresaré a la universidad. Nos veremos en Hannover. ¿De acuerdo? De acuerdo, contestó la muchacha. Le miró mientras salía de la habitación. Él saludó con la mano antes de entrar en el ascensor. Kai nunca se había sentido tan unida a él. Nunca le había amado tanto. Y si alguien le hubiera dicho que no volvería a ver a Michael en los siguientes tres años, no lo hubiese podido soportar. Cuando Michael se apeó al taxi frente al hospital francés, se sorprendió al observar que la calle estaba completamente desierta. Y todavía se sorprendió más al ver que en el interior del vestíbulo estaba igualmente vacío. ¿Qué demonios estaría haciendo Clemenza y Tecio? Nunca habían estado en el West Point. Desde luego, ambos sabían que lo suyo en cuanto a tácticas y nadie tenía que enseñarles nada en cuanto a la forma de realizar una guardia. Un par de sus hombres deberían haber estado en el vestíbulo. Eso como mínimo. Los últimos visitantes se habían marchado ya. Eran casi las diez y media de la noche. Michael estaba alerta. No perdió tiempo acercándose al mostrador de recepción, pues conocía el número de la habitación de su padre situada en la cuarta planta. Tomó el ascensor y le pareció raro que nadie le interceptara. Llegó a la cuarta planta y pasó por delante del puesto de las enfermeras, pero no se detuvo. Al llegar delante de la habitación de su padre, vio que no había nadie en la puerta. ¿Dónde estarían los policías, los dos policías que hacían guardia permanentemente en la puerta? ¿Dónde estaban los hombres? De Clemenza y Tecio. ¿Habría alguno de ellos dentro de la habitación? La puerta estaba abierta y Michael entró. Vio un cuerpo dentro de la cama. Gracias a la luz de la luna que se filtraba a través de la ventana, Michael reconoció a su padre. Su rostro permanecía impasible y su pecho se movía acompasadamente. Unos tubos se adentraban en los orificios de su nariz. En el suelo había un recipiente de cristal en el que otros tubos vertían los residuos estomacales del paciente. Michael estuvo en la habitación del tiempo justo para asegurarse de que su padre estaba bien. Y luego salió. Soy Michael Corleone, dijo la enfermera. Solo quería ver a mi padre. ¿Dónde están los agentes que deberían custodiarle? La enfermera era una chica joven y guapa, muy convencida de la importancia de su trabajo. Su padre recibía demasiadas visitas, dijo. Hace unos diez minutos vino la policía y les hizo salir a todos. Y después, hace cinco minutos, tuve que avisar a dos agentes de que le reclamaban en la comisaría, por lo que también ellos se marcharon. No se preocupe, pues yo me encargo de ir a menudo a la habitación de su padre. Desde aquí incluso oigo su respiración. Por eso he dejado la puerta abierta. Gracias. Supongo que no tendré inconveniente en que me quede unos minutos con mi padre, ¿verdad? La muchacha le dirigió una encantadora sonrisa. Bien, pero soltó solo un ratito. Luego tendrá que marcharse con las normas. Son las normas, ¿comprende? Michael volvió a entrar en la habitación de su padre. Descolgó el teléfono y rogó a la operadora del hospital que le pusiera con la casa de Long Beach. Concretamente con el número del despacho, Sonny respondió a la llamada. Sonny, estoy en el hospital, dijo Michael, en voz apenas audible. Aquí no hay nadie. No hay ni rastro de los hombres de tesión y de los policías. Nuestro padre no cuenta con protección de ninguna clase. Tras un largo silencio, Sonny respondió con voz lenta y fatalista. Esta es la jugada de sollozo de la que tú hablabas. Eso es lo que he pensado yo también, comentó Michael. Pero ¿cómo consiguió que los policías echaran a todo el mundo? Y dándole dónde han ido los agentes de paisano. ¿Qué ha sucedido con los hombres de tesión? ¿Será posible que ese hijo de... de sollozo tenga un... que tenga en el bolsillo a toda la policía de New York? Tómatelo con calma. Tómatelo con calma, muchacho. Dijo Sonny con seriedad. Ha sido una suerte que hayas ido al hospital tan tarde. No te muevas de la habitación y cierras la puerta por dentro. Nuestros hombres no tardarán ni un cuarto de hora. Ahora voy a llamarles. Tú quédate en la habitación y no te dejes dominar por el pánico. ¿De acuerdo, muchacho? No tengo miedo. Dijo Michael. Por primera vez desde que había empezado todo, Michael sentía que en su espíritu se estaba formando un torrente de odio hacia los enemigos de su padre. Una vez hubo colgado el auricular, puso el timbre para llamar a la enfermera. Decidió seguir su propio criterio y prescindir de las indicaciones de Sonny. Cuando llegó, la enfermera... Michael dijo. No quiero que se asuste, pero tenemos que trasladar a mi padre enseguida a otra habitación, a otro piso. ¿Puede desconectar todos esos tubos de modo que podamos sacar la cama? Pero ese es ridículo. Balbuce la enfermera. Necesitamos el permiso del médico. Michael habló con rapidez. Seguramente habrá leído que los periódicos dicen de mi padre. Como vea, aquí no hay nadie para protegerle. Pues bien, acaban de avisarme que no tardarán en venir al hospital varios hombres para asesinarle. Créame y ayúdeme.